Festival Arte de Jacó Festival Arte de Jacó es un festival que se celebra anualmente en el Pacífico Central de Costa Rica en Playa Jacó. Este año se va a llevar a cabo del 23 al 25 de marzo y cumpliría 11 años de realización de la mano de la Municipalidad de Garavito. El Festival de Jacó tradicionalmente ofrece una programación de danza, teatro, circo, música, intervenciones, exposiciones, ferias y juegos tradicionales. El evento que habitualmente se hacía en el Parque Central de Jacó este año cambia de espacio para realizarse en la playa a solo 100 metros de la locación tradicional. Por otra parte, como se ha llevado a cabo año tras año, se realizará una feria artesanal en donde se destacarán los pueblos originarios de Costa Rica, entre ellos la comunidad Boruca, Huetar, Bribri, Chorotega, Térraba, entre otros. Músicos y grupos costarricenses también se destacarán en esta onceava edición del Festival Arte de Jacó, entre ellos las bandas costarricenses Mal País, Gandhi y Talagua. El sábado 24 de marzo se presentará la banda de rock Gandhi como cierre de la noche. Seguidamente, el domingo 25 de marzo, el grupo musical Mal País pondrá a bailar a todos los chicos en el atardecer a las 5 de la tarde, para después darle pie a un show de fuego y ritmos de reggae con la banda nacional Talagua. Para mayor información del evento puede encontrarlo en la página oficial de Facebook, Facebook slash Festival de Jacó.